Música Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un reporte desde el Departamento de León, donde aproximadamente existen 70 albergues, de acuerdo a la información que logramos recopilar de las autoridades municipales. Entre ellos, existen 70 puntos también que son de riesgos, 10 de ellos al menos por deslizamiento. Atrás, o a mis espaldas, podemos ver las fuertes corrientes en el río El Tamarindo, esto al norte del Departamento de León, aproximadamente a las 11 de la mañana. El río El Tamarindo es uno de los principales ríos en esta zona de occidente del país, que debido a este fuerte remanente ocasionado por la depresión tropical ETA en todo el país, ha dejado fuertes lluvias. También es importante destacar en este reporte especial que hay poca nubosidad sobre la carretera de León hacia Managua, por lo que algunos vehículos han decidido encender las luces de estos automotores para poder ver bien en el transcurso de la carretera. En las costas del Pacífico, principalmente en las playas de León, me refiero a Poneloya y en las Peñitas, los pescadores han decidido no salir debido a la orientación del Distrito Naval Pacífico de no hacer zarpes debido a las fuertes lluvias que están ocasionando en el Pacífico de Nicaragua.